Ya estamos de regreso, mil gracias por acompañarnos. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, gracias también. Estaba viendo ahí algunos videitos, así que muchísimas gracias por también seguir mi carrera, así de contentísima de poder estar en tu programa. Carla, estaba escuchando una canción que habla, que dice, canta porque yo nací en un edén llamado Ayacucho. ¿Tú eres ayacuchana? Yo soy ayacuchana. ¿Qué parte de Ayacucho exactamente? Para que tus seguidores conozcan tus raíces. Mira, te comento, yo en realidad nací aquí en Lima, pero crecí en Ayacucho la mayor parte del tiempo, entonces yo me siento más ayacuchana que limeña, ¿no? Y los cinco o seis años que he vivido en Ayacucho han sido en la parte del sur de Ayacucho, exactamente en Parinacochas. Crecí en Puyo y en Coracora, pero también amo Huamanga, es una tierra que he visitado años después y por eso es que yo me considero ayacuchana. No digo nunca de un punto específico, simplemente ayacucho. Ayacucho, ok. Carla, ¿alguna de tu familia es cantante, músico, qué sé yo? ¿Tu familia son músicos? Mira, nunca lo hicieron de manera profesional, sin embargo, en las reuniones de casa, cuando se ha podido, cuando nos hemos unido, cuando nos hemos juntado en alguna reunión familiar, todos mis tíos cantan y tocan, ¿no? El charango, la guitarra, mis tías también cantan, mi mamá canta, pero ninguno, ningún miembro de mi familia lo hizo de manera profesional. Ok. ¿Desde qué edad cantas tú? Porque me imagino vienes de una familia que todos son músicos, que los cumpleaños cantan. Me imagino en el bautizo tú ya estabas cantando, en tu bautizo. Bueno, la verdad tengo recuerdos así un poco nublados, pero tengo grabaciones de los tres años, Luis, y es muy loco que desde esa edad uno ya sienta una inclinación hacia algún arte, ¿no? Entonces, sí, hay cassettes desde que tenía yo tres añitos, que fue la primera vez que me subí a un escenario. Tú has crecido prácticamente haciendo música. ¿Y siempre te inclinaste por el género ayacuchano o tú también escuchas, en tu vida actual escuchas otros géneros? Claro, claro que sí. Yo escucho de todo un poquito. Porque creo que también nos ayudan a buscar un estilo y cosas así, entonces no me he cerrado nunca a poder siempre descubrir o investigar acerca de más géneros, pero la música ayacuchana siempre estuvo en mí, ¿no? Siempre estuvo en mi familia también, así que yo he crecido escuchando la música ayacuchana y es lo primero que me atrapó. Por ahí estaba viendo algunas entrevistas tuyas y hablan sobre concursos. Cuéntame, yo soy del norte. Bueno, para ponerte en contexto, soy del norte. Realmente no tengo mucho conocimiento de lo que sucede en Ayacucho, pero estaba viendo entrevistas en las que hablan de un concurso, de canto. Cuéntame un poco de eso para ir poniéndose en contexto. Claro que sí, Luis. Yo inicio, se podría decir, de manera más madura mi carrera como cantante. He inicio a los ocho años de edad en un festival, el Festival de la Canción Ayacuchana, que se realiza todos los años en Ayacucho. Obviamente estos años se ha parado por el tema del COVID, pero yo empecé ahí. El primer año fue bastante complicado, si bien es cierto lo hice porque me llamaba muchísimo la atención cómo se llevaba a cabo todo, cómo se vestían todos los participantes y los peinados tan bonitos que les hacían. Entonces, todo eso me atrapó y yo le dije, mamá, quiero presentarme. Y mamá, como toda madre, creo yo, apoyó este deseo mío de querer estar en un escenario. Claro. Y bueno, así empecé. Logré ganar este festival porque son varias etapas, ¿no? Empieza una etapa en el salón, después una etapa con todo el colegio, después es el concurso entre todos los colegios, luego entre distritos, entre provincias. Ok. Y bueno, son muchísimas etapas y ya la etapa final logré ganarla después de cinco años de terquedad ahí. Wow. Que insistí, insistí para poder ganar este festival de la Canción Ayacuchana, ¿no? Así que sí, logré ganar en el género yarabí, ya después de cinco años. Ok. Me imagino competir entre distritos, entre otras ciudades. Entonces, ¿hay muchísimo talento ahí? Sí, muchísimo talento. Y déjame decirte que Ayacucho, que es la tierra en la que yo he crecido, ahí los niños, todas las personas creo que nacen ya con una inclinación hacia la música, o bien tocando algún instrumento o bien cantando. Ajá. Entonces, es algo que a mí me dejó impactada. Ahí ya tú ves a pequeños talentos desde los tres años de edad, ya los ves cantando o amando la música nuestra. Claro. Porque también me ha llamado muchísimo la atención la chica que toca guitarra, Perlita. ¿Perlita León, creo? Sí, mi Perlita León. A mi Perlita la conocí hace ya muchos años. Hemos tenido la suerte de compartir entre nosotras también. Ajá. Tengo una bonita amistad con ella y pues sí, estamos ahí dándole contacto a la música que voy a escuchar. Guau. ¿A qué edad tú comienzas ya a grabar tu...? ¿Tienes...? ¿Cuántos discos tienes lanzados? Yo he escuchado tres. Yo tengo tres. ¿Tienes tres? Ok. ¿Te das cuenta cómo estoy al día con tus discos, ah? Sí. Ya vamos este año, vamos a cumplir la quinta. Ojalá que puedas escuchar las dos últimas que van a salir. Ok. Ya, este... Pero sí, Liz, logré grabar la primera producción discográfica a la edad de ocho años, justo cuando estaba empezando. Guau. Te comento, yo empecé también cantando en la iglesia. Ya, ok. Me encantaba ser parte del coro parroquial y es cuando nace también la inclinación hacia el canto y fue cuando decidí o decidimos grabar mi primera producción que es de Villancicos. Ah, ok. Toda una niñita. Sí, chiquitita. Chiquitita. ¿Y eso no está en YouTube? Sí. Sí, está en YouTube también. ¿Cómo lo pueden encontrar? Para la gente, a lo mejor... Como Villancicos, como Villancicos. Son doce canciones, justo ya que falta poco para Navidad, falta uno que no hace nada más para Navidad, pueden ir escuchando esta producción, ¿no? Ahí tenemos Ven a mi casa, Noche de Paz, Sarandán, todas estas canciones que son bastante conocidas. Ya, pero tú ganas el concurso de la canción Ayacuchana después de grabar ese disco de Villancicos. Sí, después de grabar esta producción, porque el primer año que yo me presento no logré ganar, el segundo año logramos ganar la etapa distrital, nos tocó organizar, pero como te digo, siempre la etapa regional me quedaba, me quedaba. Entonces ya después de cinco años logramos ganar la etapa regional. Ya, más o menos, ¿qué edad tenías cuando tú ganas la etapa regional? Yo tenía trece años cuando vas en la etapa. Ok. Trece años estabas ya terminando la secundaria. No, todavía. Casi, casi. Casi, no, estaba en tercero de secundaria. Tercero de secundaria todavía. Ajá. Sí. Ya, ganas ese concurso y ¿qué sucede en tu carrera? ¿Cuál es el premio que les dan al ganador de la canción Ayacuchana? Mira, ese año fue el año en el que menos yo pensaba que ganaría este festival porque pasó de todo. Ya. Yo creo que como todo concurso tiene su lado bueno y su lado bastante malo. Así que ese año nos pasó de todo. Con mi mamá tuvimos que pasar por muchísimas cosas para poder llegar a la etapa regional. Ya. Y yo ya ese año pensaba retirarme del festival, ¿no? Porque ya decía, creo que ya debo dejar que otras personas entren porque yo siempre estaba participando. Y cuando ganamos este festival para mí fue una sorpresa tremenda porque como te digo, no lo pensaba. Viajamos con todo en contra, se podría decir así con mi mamá. Ya. Y nos dan, en ese año nos dieron una guitarra, que hasta ahora la tengo. Ajá. Una de los premios, una guitarra, nos dieron una medalla también, un diploma. Ajá. Y bueno, pues después de ganar este concurso, yo decido venirme para cuarto de secundaria aquí a Lima. Ok. A prepararme mucho mejor en la universidad y todo ello, ¿no? Cuarto y quinto de secundaria yo estuve aquí en Lima. Ya, ok. Y a todo eso, ¿tú estudiaste canto, técnica vocal, esas cosas? ¿Estudiaste o solamente de forma natural? Ya vienes con, por defecto vienes así ya. Mira, mi primera maestra, se podría decir así, fue mi mamá, porque si bien es cierto, quizás ella vio que yo tenía ciertas cualidades para poder ser cantante. Ella me apoyó muchísimo, me enseñó a cómo poder interpretar específico la música yacuchana, ¿no? Que era con lo que yo había iniciado. Ya después de algunos años, a los 16 años, 17 años más o menos, empecé a estudiar canto, ¿no? Busqué estudiar técnica vocal, porque yo creo que siempre eso es importante. Claro. Así, ya con este talento es importante. Es muy importante poder llevar clases. Claro, totalmente, porque se te escucha cantar y pues hay una técnica bastante trabajada y eso viene de parte de la preparación. Llegas a Lima. ¿Qué sucede en tu carrera? Uy, aquí se viene la picante. A ver. Llego aquí a Lima, en el cuarto de secundaria, estuve tranquila en el colegio, acoplando un poco al ritmo de vida que tiene Lima. Dicho sea de paso, yo viajo sin mi mamá y sin mis hermanos, siempre he vivido con ellos. Y vine acá, estuve con mi abuelita todo ese tiempo. En el quinto año de secundaria es cuando se me prende la chispa de quererme presentar algún programa de televisión. Ok. Entonces empiezo a estar al pendiente de Latina, que es mayormente el canal que lanza siempre concursos. Y lanzaron La Voz Kids, lanzaron Yo Soy Kids. Y yo la verdad, cuando intento presentarme La Voz Kids, no estaba en el rango de edad. No podía presentar. Me quedé bastante triste, la verdad, pero después de unas semanas nada más, lanzaron el casting para Yo Soy Kids. Ya. Y es cuando yo dije, voy a ir, porque habían ampliado un poco más el rango de edades, ¿no? La Voz Kids era hasta los 14 años y Yo Soy Kids era hasta los 16 años. Ya. Entonces, empecé inmediatamente a ver, ¿a quién podría imitar? Yo decía, no me parezco a nadie. Y para esto, teníamos ya un compañero en el colegio que me había escuchado cantando y me decía, Canta bien, vamos, tengo una orquesta y nos íbamos por ahí a chivear, como le llamaban antes. O como le siguen llamando. Así es, todavía. Sí, todavía. Todavía se llama así. Entonces, yo le consulto a él, consulté en Facebook y le dije, ¿a quién puedo imitar? No sabía a quién imitar. Es cuando este muchacho, este compañero mío, me dice, Carla, ¿has escuchado a Corazón Serrano? Y yo le digo, no, ¿qué es Corazón Serrano? Y me dijo, Corazón Serrano es una agrupación de cumbia y hay una cantante y tú tienes un color de voz similar, me dice, ¿no? Algo parecido, quizás podrías intentarlo. Y me manda el video de Leslie Águila. Ya. Me manda el video de Vete. Entonces, yo me aprendí, no te miento, Luis, un día antes del casting, yo me aprendí la canción. Yo me aprendí solamente Vete para ir al casting y a ver qué es lo que postaba. Pero yo me quería presentar de todas maneras, así que al día siguiente me caracterizaron como Leslie, ¿no? Ella tiene una forma en las cejas, en los ojos, que es chinita. Así que todo eso trataron de hacer conmigo. Llegué al casting y, curiosamente, en la cola me encuentro con la imitadora de Tamara, con la imitadora de Estrella y con la imitadora de Irma. Inmediatamente nos juntamos. Y dijimos, ok, vamos a representar a Corazón Serrano. Y así nos, así entramos y logramos pasar la etapa del casting. Llegamos a los conciertos en vivo. Nos eliminaron, quedamos en el sexto lugar, pero fue una experiencia bastante bonita, la verdad, para haber sido la primera vez. Y aparte que una parte arriesgada de ti, porque tú las escuchaste cantar a ellas, a las chicas que formaron parte de Corazón Serrano momentáneo. No, momentáneo, todo, hasta la coreografía. Ok. Con decirte que hasta la coreografía. Cuando estábamos por ingresar al casting, solamente podía cantar una persona, ¿no? Solamente una tenía que representar a todo el grupo. Y si esa persona, pues, no lo hacía bien, nos iba mal. Claro. Entonces, tratamos de definir, a ver, ¿qué coreografía vamos a hacer? Praticamos un paso, el más simple, ¿no? El más básico. Claro. Ok, y ya, ¿cómo va a cantar? Entonces, ahí fue cuando, ¿qué te puedo decir? Cinco minutos antes de ingresar al set del canal. Claro. Dijimos, ya, tararé un poco, tararé un poco. Y la más parecida era Tamara, pero ¿qué pasaba? Que Tamara era la más nerviosa de todas. ¡Guau! Entonces, me vieron a mí como que con un poquito más de cancha, se podría decir, quizás por el tema del festival de la canción Yakuchana y todo. Me vieron un poco más suelta para podernos presentar al casting. Entonces, me dijeron, ya, ve tú. Y, pues, yo empecé ahí cantando y fue muy curioso, la verdad. Todo fue improvisado, pero nos fue muy bien para haber sido así. De ahí viene la etapa de Corazón Serrano, que es cuando yo ya te vi en Corazón Serrano. Desde ahí te sigo, Carla. ¿De verdad? Sí, yo te sigo desde Corazón Serrano. ¡Guau! No te lo puedo creer. ¿Tantos años? Sí, pasa que... Era como que escuchaba siempre Corazón Serrano, ¿no? Y estábamos pendientes a ver de quién es la nueva integrante y, pues, ya. Se supo de ti, pero vamos a lo tuyo. ¿Cómo ingresas a Corazón Serrano? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es una historia, la verdad, bastante larga. Parte de la historia se ha contado y es la misma versión que yo mantengo hasta ahora, ¿no? Yo estaba tranquila, ya terminó Yo Soy Kids y todo, y de pronto yo empecé a seguir a la agrupación, obviamente, porque me gustó muchísimo su música, me gustaron sus canciones. Empecé a seguir a la misma Leslie porque me volví muy fan de ella. Ajá. Y es cuando yo veo la convocatoria porque pasa lo de Edita. Claro. Entonces, yo veo la convocatoria y yo recuerdo que yo les llegué a escribir. Ok. Yo les escribí a la página de Corazón Serrano y les dije, porque solamente el casting lo iban a hacer en Piura. Ajá. Y me dicen que no, que el casting solamente iba a hacer en Piura y no iba a haber ningún otro lugar. Entonces, como te comentaba, yo estaba viviendo con mi abuelita aquí en Lima y le llamo a mi mamá y le digo, mamá, tenemos que ir, por favor. Ok. Y me dijo, pero, Carlos, ¿cómo vamos a ir? Y mi mamá tenía, ella estaba trabajando en Ayacucho, o sea, tenía que tratar de organizarse para poder acompañarme. Y hemos, ella llega acá, digamos, ¿no? Un jueves y tuvimos que agarrar un avión. Era la única manera de llegar. De llegar a tiempo. Claro. Sí. Entonces, yo recuerdo que fue muy curioso porque llegamos a Piura por la noche y esa noche me picó un zancudo. ¿Ya? Porque en Piura hace tanto calor. Claro. Que amanecí con el ojo hinchado. Tú lo vas a comprobar porque fueron muchos canales a hacer reportaje. Ya. Hacer diversos reportajes y llegaron a entrevistarme a mí y yo estaba ahí, toda pequeñita, con un gorrito rosa. Se hizo muy conocida la frase de la niña del gorrito rosa en ese tiempo. ¿Ya? Todo el mundo me buscaba como la niña del gorrito rosa. Y recuerdo que estaba medio avergonzada porque tenía el ojo así, así de hinchado por el zancudo. Entonces, yo decía, qué mala suerte la mía amanecer de esta manera, ¿no? Justo por el casting. Claro. Entonces, madrugamos con mi mamá, hemos estado ahí y yo recuerdo que me presenté con la canción Titanic de Celine Dion y el casting se amplió porque venía mucha gente de todos lados, de otros países. Entonces, recuerdo que decían que estaban llamando a pedirles que por favor los esperen. Entonces, un furor. Corazón cerrano en ese tiempo. Definitivamente. Así que yo estaba bastante, bastante nerviosa porque nos teníamos que regresar al siguiente día. Entonces, yo decía, si esto se amplía, no vamos a poder tener ninguna respuesta pronto, ¿no? Y mi mamá me dijo, bueno, Carla, ¿qué podemos hacer? Tratamos de consultar, nos decían que nos iban a dar al menos a las 20 primeras clasificadas, pero que todo se estaba ampliando y decían que sí, decían que no, que ahorita vamos a dar. Otros chicos decían, parece que la chiquita de no sé qué. O sea, siempre estaban rumoreando, ¿no? Creo que tú sí, creo que tú no. Una cosa así. Sí, entonces, al final mi mamá me dijo, mira, Carla, por esto no se acaba el mundo, tenemos que regresar a Lima, no nos podemos quedar. ¿Y qué pasaba? Que las personas que clasificaban se iban a enfrentarse, por decirlo así, en el mismo Piura. Claro. ¿No? Las iban ahí descalificando en el mismo Piura. Entonces, bueno, yo ya dije, no pasa nada. Nos vamos a Lima, nos regresamos aquí a Lima. Yo estuve tranquila, volvía a lo mío, estuve en las clases, en mi colegio, mi mamá también retornó a Ayacucho porque ella iba allá, como te comento, con mis hermanos. Y pasó un tiempo, yo recuerdo que me llegué a presentar al canal ATV, que ahí daban el concurso cuando el corazón de la jubia. Entonces, yo recuerdo que me presenté y todo, y estábamos a poco de las grabaciones, y un día yo estaba tranquila en la casa, era de noche. Recuerdo todo eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Era de noche, y había pasado, ya habían pasado dos semanas del casting o tres semanas. ¿Y no había ningún resultado hasta ese entonces? No había nada. Ok. No, no había nada. Entonces, obviamente yo supuse que ya habían encontrado a la persona que pronto le iban a presentar. Es cuando veo en el Messenger, yo difícilmente respondo Messenger. ¿Ya? Yo ahora también, ¿por qué nunca respondo? Pero difícilmente entro a Messenger. Ok. Entonces, veo en la bandeja que me había mandado un mensaje una persona de apellido Guerrero Neira. Ok. Entonces yo me quedé, Guerrero Neira, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Y me emocioné, y me dije, ¿cómo así? ¿Quién me está escribiendo? Y bueno, por un momento traté de calmarme porque dije, puede ser algún otro Guerrero Neira. Y como se había hecho famosa la niña de la gorrita rosa y todo el mundo, algunas agrupaciones de cumbia me comentaron que habían capturado esa imagen mía en el reportaje y habían puesto Se Busca. Ah, ok. Entonces, todas esas cosas habían pasado y no lo tomaba tan de sorpresa. Entonces, cuando leo, cuando abro el mensaje, era uno de los hermanos, Guerrero Neira, y me estaba diciendo, tú eres la niña de la gorrita rosa que se presentó al casting. Y yo le dije, sí, soy yo. Y me dijo, hola, soy hermano de tal, de los Guerrero Neira. Te estoy escribiendo porque no recuerdo las palabras exactas, pero me dio a entender que habían perdido mi ficha y que no sabía cómo contactarme. Y me dijo que por favor le diera mi número. Entonces, yo le dije, ¿pero qué ha pasado? Y me dijo que tú eres una de las 20 clasificadas. Y yo me quedé como, ¿cómo así? ¿En qué momento pasé de tapa, no? De tanta gente que se presentó. ¿En qué momento pasé? Y me dijo, dame tu número, ahorita te va a llamar mi hermano. Yo le di mi número. Y, pues bueno, le contesté. Me habló el señor Lorenzo, si no me equivoco. Ya. Y él me dijo, mira, te hemos estado escuchando, hemos visto el reportaje. Y estás entre las 20 clasificadas para formar parte del Corazón Serrano. Y a mí se me palizaba el corazón. Yo recuerdo que llamé a mi mamá llorando y le dije, mamá, mira, ha pasado esto. Y mi mamá obviamente se alegró muchísimo porque es algo que no lo habíamos pensado. No pensábamos que fuese a pasar así. Ajá. Me preguntaron para poder verlos, para que me puedan escuchar, para poder conversar. Hablábamos y todo y me dijeron cómo salía más o menos la etapa clasificatoria, ¿no? Ajá. Entonces me dijeron que todavía faltaban, faltaba la etapa en la que tenían que calificar a todas las cantantes en el estudio. Claro. A todas las participantes que las iban a escuchar en el estudio. Ya. Y bueno, pues me presenté y me dijeron, ok, Carla, te vamos a llamar. Entonces yo tomaba el te vamos a llamar siempre como un oro. Claro. Y el científico te vamos a llamar. Así que no pasó nada, no me llamaron. Yo tomé eso como que ya no, ya habían escogido a otra persona, ¿no? Claro. Entonces siempre retomaba lo mío. O sea, trataba de voltear la página rápido y retomar lo mío. No me gustaba desconcentrarme en nada o en sentirme mal en nada, sino que seguía con lo mío. Claro. Entonces retomé el concurso de ATV. Es cuando me contacta una agrupación de cumbia también, que después fue parte, Pasión Norteña. Pasión Norteña, sí he escuchado. Sí, me contacté a Pasión Norteña. Y recuerdo que estábamos a poco de grabar la final de este concurso del Corazón de la Cumbia. Y también estaba a poco de firmar con Pasión Norteña. Ok. Cuando sorpresivamente nuevamente nos llaman los de Corazón Serrano a decirme que vaya al lugar que ellos tienen aquí en Lima. Porque yo había sido la ganadora del casting. Wow. Y me dijeron que tenía que conocer a las chicas y todo ello y debía grabar canciones. Y yo le dije a mi mamá, no entiendo nada. Porque todo estaba pasando muy rápido. O sea, no nos daban tiempo ni de asimilar las cosas. De un momento a otro nos llamaban, que sí, no. Entonces, recuerdo que dejábamos a la agrupación con el contrato así a punto de firmar y nos fuimos. Y ese día conozco a las chicas. Conozco a Tamara, conocí a Estrella y a Leslie. Te fuiste al estudio de Corazón Serrano, pero en Lima. Aquí en Lima, sí. Ok. Aquí en Lima. Entonces, yo conversaba con Leslie y le decía, yo te estaba imitando. Y estaba súper emocionada porque era una niña. Tenía 15 años. Y conocí a Tamara. Las tres son unas personas que guardo de ellas el mejor recuerdo. Guardo de ellas un recuerdo muy bonito. Porque siempre se portaron muy bien. Todo el tiempo, toda la etapa que estuve en la agrupación. Así que entramos y dije, ¿qué pasó? Y es cuando tocaron el tema de una de las chicas con la que supuestamente habíamos estado viendo quién se quedaba aquí, ¿no? Seguramente la conoces, Naldi Saldaña. Ah, claro. Sí, también la tuvimos en una entrevista acá. Sí. Entonces, me dijeron que había estado entre ambas. Pero que yo ya quedado en la etapa de grabación. No sé, cosas así. Entonces, es cuando me dicen, bueno, vamos a medirte. Vamos a tomarte las medidas. Tienes que grabar canciones. Me dan cuatro canciones. Las cuatro canciones las han lanzado. Obviamente, regrabadas con las chicas. Ya. Las canciones que yo grabé, no sé. Sé que habrán sido de esas canciones. Pero la verdad es que me encantaron. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron para recordarlas? Claro. La primera canción y la que más me encantó desde que me la dieron, desde que la escuché, fue Cómo duele tu adiós. Cómo duele tu adiós. Yo la grabé primero. Cómo duele tu adiós, ¿cómo es? ¿Te acuerdas? Cómo duele tu adiós. Ah, ok. Cómo duele estar sin ti. Esa canción. Ok, ya. La segunda canción que me dieron fue Y me enamoré, que también la grabó Naldi. La tercera canción fue, si no me equivoco, no recuerdo el título, pero era Hoy llegó el momento de escribir mi nueva historia. Tú serás grabado, eliminado de este libro sin final aún. Que me parece que la regrabó Estrella, si no me equivoco. Yo no la he escuchado, sinceramente. ¿No la has escuchado? No, no la he escuchado. Tienes que escucharla, eh. A lo mejor es Primicia, todavía no la lanzan. Sí, ya la lanzaron. Sí, bueno, ya la buscaré. Sí, ya la lanzaron. Sí la lanzaron, sí la lanzaron. Ya, pero esas canciones todavía estaban como que en vitrina, no las habían lanzado por ningún lado. Claro, no, no las había lanzado en ese momento, ¿no? Este, yo, como te comentaba, fui la primera persona que grabó los temas. Ok. Y recuerdo que aquella noche también grabaron un mix, grabaron un mix que lanzaron las tres chicas, donde cantaban las tres chicas. Me parece que es un mix de La Oreja de Van Gogh. Ah, ok, claro. Es el mix de La Oreja de Van Gogh. Entonces, sí, pasó todo eso, es cuando ellos deciden definir si me presentaban ya en los conciertos que ellos tenían, porque les tocaba una gira por el norte, o lo hacían ya regresando aquí en Lima. Entonces, se pusieron a conversar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero tiene que adecuarse a la coreografía y todo ello, y deciden que mejor viaje con ellos a la gira para poder ir acoplándome a la coreografía y al ritmo también que tenía la agrupación, ¿no? Que es bastante complicado. Ya, pero hasta ese entonces, ¿tú cómo lo tomabas? ¿Ya te sentías parte de la agrupación? ¿Te dijeron que ya eras parte o te dijeron todavía vamos a...? No sé, no entiendo, porque hasta ahí todavía siento que estás en prueba. Sí, no, 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 sí. Mira, la verdad es que cuando yo tomo esto mucho más en serio, cuando el señor Edwin me dice, ya eras parte de la agrupación y ahora te van a imitar a ti. ¿Por qué? Porque yo imitaba a Lesslie. Claro. Entonces, ahora ya te van a imitar a ti. Y yo, yo obviamente no lo podía creer porque todo pasó muy rápido, como te digo. Entonces, estuve con mi mamá todo el tiempo. Cuando ya veo un interés de las medidas y que los vestidos y la grabación, o sea, no sé si es que a una persona que está a prueba le hagan grabar o le tomen las medidas o ese tipo de cosas, ¿no? Y como te digo, en ningún momento yo llegué a escuchar, digamos, un vamos a ver cómo te va o vamos a ver qué pasa. Ok. Sino que todo el tiempo era como que un plan a futuro. Entonces, es por eso que en ningún momento, como te digo, nosotros tergiversamos las cosas, sino que las hemos dicho tal y cual, tal cual han pasado. Entonces, es cuando el señor Lorenzo me dice, vamos a firmar el contrato. Ok. Y nos fuimos, nos fuimos a una notaría. Entonces, a una persona que está preguntando a veces firmar un contrato. Claro, no, entonces, claro, si hablamos de contrato, entonces ya hablamos de que ya eras parte de la agrupación ya. Claro, y pues bueno, las chicas se adelantaron, ellas se adelantaron a la gira, mi mamá y yo los íbamos a alcanzar en un bus aparte, íbamos a tomar un bus de una empresa y porque teníamos que firmar el contrato, ¿no? Entonces, nos fuimos, nos presentaron al abogado, ya ni recuerdo el nombre del abogado, la verdad no lo recuerdo, pero una persona bastante fría en ese tiempo, porque no sabía dar las noticias. Así que llegamos y nos hicieron leer el contrato, bueno, creo que algunas personas saben cuáles fueron las cláusulas de este contrato, todo lo que decía y nada ha sido inventado porque el contrato está. Nosotros aún incluso lo tenemos guardado y se ha mostrado en varios programas de televisión. Pero la verdad, en ese momento, Luis, yo lo único que quería y lo único que pensaba era poder cumplir un sueño, no una ilusión. Una ilusión que toda joven puede tener, de poder formar parte de una agrupación, de cumbia como corazón serrano. Claro, y además de corazón serrano, pues es una agrupación bastante conocida, ¿no? Claro, entonces, la verdad es que para mí los montos quedaban en un segundo plano, ¿entiendes? Y mi mamá me decía, pero Carla, y yo, por favor, aunque sea que no me paguen, pero yo quiero cantar en corazón serrano. Y mi mamá me decía, y a ella también le dolía mucho porque al principio el contrato estaba por seis años, si no me equivoco. Ya. Y mi mamá les pidió reducir el tiempo, ¿no? Para cuatro años. Entonces, ya. Pasó todo, viajamos. A Piura, recuerdo que antes de salir de la notaría, el abogado también hizo ahí una presentación, se podría decir, ¿no? Y a los trabajadores de la notaría les decía, tómense fotos con la niña porque es la quinta integrante y se va a hacer famosa y ya no van a poder tomarse ni fotos. Y hay cosas así. Y yo que no me lo podía creer todavía, como te digo, ¿no? Viajamos con mi mamá, los alcanzamos en un punto y fuimos todo el camino conversando con Leslie, ¿no? Leslie nos contaba cómo era más o menos el ritmo de vida en la cumbia, ¿no? Que era bastante difícil. Me dijo, te vas a ir dando cuenta poco a poco. Yo, como era niña, todavía no era muy consciente de las cosas. Mi mamá sí la escuchaba, trataba de prestarle mucha atención porque ese iba a ser el único viaje en el que mi mamá me iba a acompañar. Una vez que ellos me presentaran aquí en Lima, ya mi mamá se iba a despedir de mí y yo iba a tener que viajar sola. Claro. Así que llegamos. Recuerdo que para el primer concierto no pudieron conseguirme un vestido similar al de las chicas. Entonces, Estrella decidió prestarme. Le dijeron, le pidieron que me prestara un vestido. Estrella fue la que me prestó el vestido fucsia con el que salgo en algunos reportajes. Claro. Y sí, fue muy lindo la primera presentación. Yo recuerdo que hasta la hice de seguridad porque como nadie me conocía, las chicas pasaban y todo el tránsito del bus al escenario, la gente siempre se amontona, se aglomera. O sea, no, no quiero. Y yo, señora, cuidado, cuidado. Protegiendo a las chicas. Protegiendo a las chicas. Sí, así que recuerdo que llegamos a punto de subir al escenario y yo decía, ¿qué es esto? Hay mucha gente acá. Y recuerdo que Estrella estaba sola conmigo y faltaban todavía Leslie y Tamara. Es cuando Estrella empieza a subir y yo me quedo porque me dieron la indicación de que me iban a presentar en un punto del concierto y yo recién iba a subir. Entonces yo todavía no tenía que subir al escenario, pero cuando las chicas no llegan, Estrella me dice, vamos. Y yo le digo, no, acá puedo subir todavía. Y Estrella me parece que conversó con el señor Edwin o con alguien, coordinaron. La cosa es que me hicieron subir. Y yo subí con ellas desde el primer momento al concierto. Desde que comenzó el concierto. Desde que comenzó el concierto estuve con ellas. Y en ese tiempo todavía estaba Jeffrey, estaba Chapa. Claro. Así que sí, yo la verdad estaba disfrutando mucho de todo ese momento. Estaba ahí aprendiéndome la coreografía con todas las ganas del mundo. Y bueno, pues este concierto, ese extracto, un extracto del concierto sale en algunos reportajes. Pero recuerdo que dijeron que les habían pedido a las personas que por favor no grabaran. Porque ya cuando me presentaran, sí podían tomar fotos y ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo estaba bastante, teniendo bastante cuidado con ese punto. Me dijeron que no, que no publicara absolutamente nada, que no digan nada. Que yo me acopilara al grupo y ya después podía comentar todo, ¿no? Fuimos, nos fuimos para Truquillo. Ahí ya me hicieron llegar dos trajes. ¿No? Truquillo y yo estuvimos con un traje lila. Justo tenemos una foto con las chicas. Ya. Tenemos una foto. Y esa foto también está en algunos reportajes. Esa foto aún la tengo, como recuerdo. Ok. En un cuadro ahí. Sí. La tenemos aún con nosotros. Y pues bueno, nos tocó retornar aquí a Lima. Después de las presentaciones que se tenían que cumplir por el norte. Y bueno, ellos tienen aquí su lugar en, no sé si es que puedo decir la ubicación, de repente me estoy viendo. Chorrillos. Pero tienen acá... Chorrillos, exacto. Ya. Entonces, el punto en el que tienen su ubicación aquí en Lima está súper cerca donde yo vivía antes. Ya. Entonces, llegamos aquí a Lima, yo emocionadísima porque me habían regalado. Me acuerdo, recuerdo que en uno de los conciertos en Trujillo, un grupo de tres chicos me escribió en un cartón de chicle. Ya. Mi nombre y me pidieron que les dé mi nombre y me habían puesto una dedicatoria bien bonita. Y puedes creer que tu cartón todavía lo tengo conmigo. Ok. No te quiero contar, porque es un recuerdo muy bonito. Y a las chicas le llevan peluches y globos y todo ello. ¡Wow! Me dieron también a mí unos globos. Entonces, regresamos con todos esos regalos aquí a Lima. Ajá. Es cuando me dan unas llaves y me dicen, esta va a ser tu habitación. Ok. Entonces, hasta este punto, no sé si tú veas todo este proceso a prueba, ¿no? Al menos yo ya no lo sentía así. Yo ya me sentía parte de la agrupación porque es como ellos me hicieron sentir. No, definitivamente ya te dieron uniforme, había contrato, había todo. Sí, entonces me dan la habitación y me dicen, bueno, esta es la habitación en la que tú vas a estar. La habitación de las chicas estaba al frente y mi mamá entró conmigo a la habitación. Dejamos incluso algunas cosas, algunas ropas mías, porque esa noche iba a ser la presentación en Lima. Y creo que después tenían que viajar o una cosa así. La verdad no tengo mucho el itinerario, pero esa noche nos íbamos a presentar en Santa Clara. Y esa noche iba a ser la presentación oficial de la quinta integrante, ¿no? Entonces, ingresamos con mi mamá en la habitación. Ella se puso bastante triste y me dijo, bueno, Carla, son cosas que Dios te ha mandado, así que solamente te voy a pedir que te cuides mucho. Yo ya no te voy a poder acompañar, pero tienes que aprender un poco más, ¿no? A vivir sola y a cuidarte en todo este medio. Claro. Nos abrazamos y me dijeron, Carla, puedes ir a tu casa, despídete de tus familiares, de tu familia, porque no vamos a retornar en algunos días. Entonces, es cuando nos vamos para la casa, dejando nuestras cosas en la habitación. Y me dijeron, Leslie me parece que llamó a mi mamá a decirle que me hagan un peinado algo parecido al de Edita, porque decían que el casting se le ha dado por ella y todo ello, ¿no? Entonces, me dicen eso, yo estaba tranquila en la casa. Para esto, el señor Lorenzo me pidió que por favor no creara ninguna red social como artista y tampoco que comentara que yo había sido o que era parte de la agrupación. Entonces, recuerdo que yo entré a la laptop y cuando estuve así revisando Facebook, me doy con la sorpresa de que habían creado como 10 páginas falsas, que es lo típico. Ya tenías tu Facebook y tú ni enterada. Ya tenías las páginas falsas. Yo dije, ¿qué es esto, mamá? Y te juro que yo no lo tomé bien. Me asusté muchísimo porque dije, van a pensar que yo lo he creado y me van a retirar del grupo. Y mi mamá me dijo, pero Carla, tú no la has creado, no has hecho nada. Y ahí ya habían publicado, pues, haciéndose pasar por mí, ¿no? Soy la quinta integrante de Cuerna Soserrán y ese tipo de cosas. Y yo dije, guau, qué loco es este medio. La gente es bien rápida para la información. Entonces, recuerdo que llamé o escribí, les dije que yo no había creado las páginas. Me dijeron, no, tranquila, no pasa nada, no te preocupes. Tratamos de sacar algún peinado de Edita. Es cuando, al promediar las 4 de la tarde o 5 de la tarde, más o menos, nos llama el abogado. Y aquí viene la parte fea, ¿no? La parte fría que te digo. Ya. Que me dice, señora, bueno, mi mamá le puso un altavoz y le dice, señora, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, qué bueno, ¿cómo les fue en la gira? Entonces, nos hablaba así como si nada. Yo ni por acá que nos iba a dar una noticia así. Y le dicen, bueno, le estoy llamando para comentar algo importante. Y mi mamá le dice, sí, abogado, dígame, ¿qué pasó? Su hija ya no es parte del grupo. Y yo recuerdo que mi mamá me estaba peinando y me quedé. Wow. Y mi mamá me dijo, ¿por qué? le dice, ¿no? Me puede dar una razón, qué es lo que ha pasado, hemos hecho algo que no les ha gustado. Y nos dijo, no sé, hable con los dueños, solamente tenía que avisarle eso, chao. Colgó. Y de la manera más fría que podrías avisarle a una persona de 15 años, que la ilusión que tenía, pues, ya no existe, ¿no? En esos tiempos tenías 15 años, eras una niña. Mira, tú estabas en un sueño en ese entonces. Claro, yo estaba en mi mundo de caramelo en ese momento. Yo estaba viviendo un sueño tremendo. Entonces, mi mamá me dijo, cálmate, vamos a llamar, de repente están haciéndote alguna broma, porque, como te digo, el tono de voz de este señor era de una persona que se estaba riendo, que no le importaba lo que te decía. Y llamamos al señor Ewi y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué nos han dado esta noticia? Y lo único que nos dijo fue, señora, nos están molestando y no podemos recibir a Carla. No puedo decir el nombre que nos dio, porque no quiero estar metida en más problemas que tengan que ver con el ambiente tropical. Pero me dio un nombre que se me ha quedado aquí. Y que yo sí puedo sacar un poco de conclusiones respecto a eso. Entonces, me acuerdo que me eché a llorar, he llorado muchísimo ese día. Y ya después de dos horas, creo, de estar bastante mal, mi mamá me dijo, Carla, tenemos que ir a recoger tus cosas. Y de paso aprovechamos en preguntar, en hablar con alguien, para saber qué es lo que pasó. Llamamos, no, perdón, llamamos un taxi a una persona que nos iba a llevar, que era un familiar nuestro, porque la verdad yo no tenía ánimos de nada. Yo estaba absolutamente decaída. Depre. Llegamos, sí, llegamos al lugar, no sabía nada, los de seguridad tenían que, me decían, sí. Y obviamente habrían pensado que yo estaba yendo para subir al bus e irnos al concierto. Me encontré con algunas de las chicas, me dijeron que por qué no estaba lista, y yo. Llorando. Llorando, llorando. Recogimos mis cosas, me dolió muchísimo, de verdad, que decía, acabo de dejar mis cosas y ya me estoy yendo. Y no le encontré una explicación a nada. Yo misma trataba qué es lo que hizo mal, pero no sabía. Subimos, porque el estudio estaba como en un segundo punto, y todos los músicos estaban cenando para que ya se puedan ir. Es cuando conozco por primera vez a la señora Irma. Yo no la había conocido. En las giras solamente jugaron a estar Estrella, Tamara y Leslie. Entonces la conozco y me dice, Carla, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿por qué no estás lista? Entonces yo le dije, ya no estoy en el grupo, me acaban de retirar. Y ella misma se sorprendió. Entonces, por eso es que te digo, yo tampoco lo vi, ¿no? Así como no creía ser parte del grupo, tampoco creía que me habían sacado. Y me dijo, pero no, se deben estar equivocando. Tengo los vestidos, tengo todo, la tela para los vestuarios. Así que no, 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 tú eres la quinta integrante. Y yo le decía, pero no, ya me han retirado. Y yo no estaba lista ni nada. Y en un momento habló con el señor Evin. Le preguntó qué era lo que había pasado. Pero la verdad, no me dieron razón de nada. No me explicaron un motivo que al menos yo pueda entender. ¿No? Y hasta ahora yo no lo sé. Sigue, sigue entendiendo. Con decirte eso. Yo hasta ahora no sé qué es lo que pasó. Y tampoco he tenido una explicación respecto a eso. Entonces, sí, me dio mucha pena. Miré al comedor y me despedí de los músicos. Algunos de ellos, ¿no? Porque yo soy bien juguetona. Siempre he sido bien juguetona en el escenario. Me voy a estar jugando con los músicos y que haciendo rarezas con los bailes y todo. Y me despedí nada más de algunos así de lejitos. Entonces, bajé, me despedí de las chicas. Me acuerdo que abracé bien fuerte a Tamara. De estrella también logré despedirme. De Leslie. Y me fui. Ok. Y por un lado decía que me detengan, que me digan que soy una broma. Pero no. Entonces, volví a mi casa. Traté de comprender. Traté de entender por el nombre que ellos me habían dado. Traté de entender la situación en la que podrían estar. Llegué a casa. Estuve tranquila. Obviamente con la pena. Pero estaba tranquila. ¿No? Siendo más conscientes de, mejor dicho, siendo más honestos que la televisión. Porque obviamente en televisión todo lo pintan de una manera más dramática. Claro. Y después salió eso de la televisión, ¿no? En el que hicieron, pues, todas esas noticias que hablaban de explotación y, en fin, un montón de cosas. Te voy a comentar, ¿cómo es que se da todo esto de tan mediático ese año? Que yo, como te comento, regresé a la casa tranquila, así, tratando de recuperarme yo misma, de reponerme. ¿No? Porque sabía que tenía que continuar. Que ahí no se quedaba todo. Que yo tenía que seguir adelante. Claro. Y para eso, ¿qué pasó? Que luego de algunas semanas, luego creo, ellos convocan a un casting aquí en Lima. Ya. Entonces, no sé si recuerdas la parte en la que te comenté que ellos dijeron que aquí no iba a haber casting. Claro. Que no iba a ser en Piura. Y yo dije, pero no es justo. ¿Cuánto hemos gastado para ir a esta Piura? Y para que aquí hagan el casting. Y, como te digo, en ningún momento se pensó hacer nada. Yo estuve tranquila en casa. Pero, ¿qué pasa? Que un reportero les consulta a uno de los integrantes de Corazón. Y le dice, ¿qué pasó con Carla Rodríguez? Si supuestamente ella era la quinta integrante, ¿no? Porque, de hecho, que han habido personas que han filmado. Uno de los reporteros, como te digo, le hace una pregunta y le dice, ¿qué es lo que pasó con Carla? Y, como te comentaba, es imposible que la gente no haya tomado al menos una foto en el concierto, ¿no? Y, de hecho, se filtraron imágenes. Por eso es que la gente empezó a decir que yo era la quinta integrante. Pero la persona a la que le preguntan esto dice que sube a prueba y que nunca fui yo integrante de Corazón Serrano porque no daba con el grupo, ¿no? Entonces, el reportero, no sé cómo hizo, pero dio con la dirección de mi casa. Y para mí eso fue horrible porque yo no podía ni salir de la casa. Ya. Así que vino a la casa y me mostró la grabación y me dijo, esto es lo que ha hecho el señor Lorenzo y creo que está mal. Pensamos en que tú sí has sido parte o quizás quieres decir algo. Yo le dije, mira, sí fui parte de la agrupación, pero no sé, no sé qué ha pasado, le digo. Y yo nunca he hecho estas cosas de salir en televisión, hacer escándalo. No, no es lo mío, ¿me entiendes? Yo prefiero mil veces salir o que me firmes para cantar algo o hacer algo de arte. Claro. Pero vivir a ese tipo de cosas jamás fue mi intención. Entonces, me dijo, pero creo que está mal porque estás quedando mal tú y mira lo que están haciendo. Conversaron con mi mamá también. Y curiosamente, Luis, el contrato no debe ser firmado por el señor Lorenzo. Su nombre, el nombre de mi mamá, para que ambos firmaran. Pero el señor Lorenzo no llega el día del contrato. El día de la firma del contrato. Él no llega porque se le complicó algunas situaciones que habían pasado con el tema de Rita. Él dijo que estaba haciéndose cargo de eso, ¿no? Entonces, él no llega, pero nos comentó que más tarde, apenas se desocupe, él iba a ir a la notaría a firmar, pero nunca fue. Entonces, mi mamá es cuando decide ir a la notaría a pedir una copia del contrato para demostrar que nosotros estábamos diciendo la verdad, ¿no? Que nosotros, que no era lo que el señor Lorenzo decía, mejor dicho. Entonces, mi mamá se va a la notaría y el contrato se lo dieron. O sea, sin pedirle nada, se lo dieron. Creo que la persona que se lo llega a dar no sabía todavía de toda la situación que estaba por darse. Claro. Y se lo da. Le dio el contrato original. Y con eso es que nosotros decidimos salir a decir que habíamos firmado un contrato y que lo que estaban diciendo no era cierto, ¿no? Entonces, estuvimos ahí en Dime Sigriete. Yo, la verdad, estaba en una situación muy difícil porque llevaba o trataba de llevar mi pena, se podría decir así, con mi familia o estando a solas. Sin embargo, la prensa acaparó muchísimo. Claro. Todos los canales, por decirlo así, paraban en la puerta de mi casa. Y yo no podía a veces ni salir de la habitación porque me traían psicólogos. Exageraron un poco la situación. Ya. No, pero igual creo que no ha sido una experiencia tan fácil. No fue nada agradable. Todo ese periodo. Los canales te prometen muchas cosas. Por fin de tener rating, quizás. No se puede. Y me dijeron, ven que la primicia y peleaban entre canales y que yo primero, tú primero. Pero, y bueno, pues yo al final decía, aquí todos están con un interés propio y aquí la que, o los que estamos pagando los platos rotos somos otros. En este caso, en este caso, mi familia, mi mamá y yo, que necesitábamos un momento de tranquilidad y no lo teníamos. Y más aún cuando los dueños de Colasón Serrano empiezan a salir y empiezan a decir cosas que no eran. Y me dio mucha pena, estoy muy honesta, porque sentí que trataron de librarse de toda esta situación de un modo u otro. Y en este caso encontraron la vía de la mentira. Entonces, siento que fue una salida demasiado fácil a todo lo que realmente había pasado. Y nunca hubo la intención, como te digo, de explicarme las cosas. Y como te digo, también nunca fue nuestra intención atacarlos o hacerles algún daño. Ya cuando el ministerio y todo ello, todos ellos los encontraron culpables de muchas cosas, pues con mi mamá nos quedamos. ¿Qué te podrías ir pensando en todo, no? Y por un lado me tranquilizó un poco el hecho de que todo esto haya salido, porque creo que las personas que me apoyaron en ese tiempo se pudieron dar cuenta de que yo no había dicho ninguna mentira, que no había inventado nada. Entonces, ¿qué podría inventar a una niña de 15 años cuando le has desgarrado su primera ilusión? O sea, no sé, no sé si es que una chica de esa edad podría mentir. En mi caso, la misma historia que conté en tu edad es la misma historia que te estoy contando a ti. Ok. Y eso es lo que pasó. Y como te digo, yo hasta ahora no sé el verdadero motivo por el que se comportaron de esa manera. Me gustaría saberlo, para hacerte muy honesta. Sería interesante saber, ¿no? Sí. Porque dijeron muchas cosas, ¿no? Dijeron que porque yo era yacuchana. Obviamente fueron rumores. Ajá. Que porque era yacuchana. Que solamente debía ser una piurana. No sé, ese tipo de cosas. Entonces, de verdad te soy muy honesta, pero sí me gustaría saber realmente qué fue lo que pasó. Es sospecho. Sin embargo, si viene de ellos directamente, quizás lo entendería, ¿no? Así que en este punto, la verdad, ya no me hago mucho problema por lo que me puedan decir, porque ya pasaron muchos años. Claro. Y esa etapa ya está cerrada. Ese ciclo está cerrado. Y de ahí viene ya, cerrando ese ciclo, viene lo de Pasión Norteña, ¿no? Sí. Ok. Sí, ya cerrando todo esto, como te comenté, yo estuve a punto de firmar para Pasión Norteña, pero los dejé por corazón cerrando. Por corazón cerrando. Y ya después vuelve. Vuelve el perro arrepentido. Arrepentido. Exactamente. Y vi, grabamos la canción Ya No Quiero Más Mentiras, y mucha gente la escuchó. Yo estaba en shock también, porque las vistas a los dos días o a los tres días eran muchísimas. Recuerdo que este videoclip llegó como a los 11 millones de vistas. Lamentablemente lo mandaron a borrar. No sé por qué, me da muchísima pena, de verdad, porque era un videoclip que a mí me encantaba. Aunque hay otros canales que lo han bajado, que lo tienen. Sí, pero sí, fue una etapa muy bonita, se podría decir así, en la cumbia, ¿no? Hablando en general. Pero fue una etapa que también me dejó muchísimo aprendizaje y me hizo entender que lo mío es la cumbia. No, pero lo intentaste, probaste con eso. Así que creo que quedó un gran aprendizaje. ¿Tú no tenías pensado todavía hacer tu carrera como solista? No. ¿Hazte ese entonces? No. No. Ok. Como te comento, todo se dio sin querer queriendo. Ya. Todo pasó y todo fluyó y yo solamente dejé que pasara. Entonces se presentaba cada oportunidad y la tomaba. Ya. Y dicen, ¿no? Que no debes desperdiciar ninguna oportunidad. Así que eso fue lo que hizo. Ya. ¿Cómo se da eso de que... para que hagas tu carrera de solista? Mira, después de pertenecer a las diversas agrupaciones tropicales... ¿Estuviste en alguna otra agrupación tropical? Corazón Serrano, Pasión Norteña, otra ya no recuerdo yo. Han habido dos más. A ver, cuéntame, ¿cuáles fueron esos dos más? Han habido dos más. Después de Pasión Norteña, estuve en Papilón y... Ah, Papilón, sí. Ya me acordé. Papilón, sí. Sí, después estuve en Pasión y Cumbia. Ya, Pasión y Cumbia, que es el derivado de Pasión Norteña, creo, ¿no? Podría decir así, es con todas las integrantes de Pasión Norteña, solo que con el mejor manager, ¿no? Que es el señor Manuel Chinchay. Ah, ok. Ya. Decidimos cambiar de nombre porque Pasión Norteña había sido patentado por otra persona ya hace algunos años, entonces es por eso que decidimos cambiar de nombre a Pasión y Cumbia. Ok. Ya. Sí. Ahora sí, continuemos con lo de Carla Sofía, modo solista. Le haré que sí, ya después de las agrupaciones tropicales, yo he decidido darme un respiro de todo ese ambiente porque, la verdad, en la penúltima agrupación la pasé muy mal. Ya. La pasé bastante mal, te soy muy honesta, nunca, nunca hasta ahora he pasado por situaciones que me tocaron, ¿no? En esta agrupación que no la voy a mencionar. No la vas a mencionar, pero su nombre comienza con Pa y termina en Long. ¡Ay, qué obvio! ¿Ya? Y necesitaba darme un respiro, necesitaba despejarme, necesitaba pensar en otras cosas porque, muy aparte de todo lo que pasó en Corazón Serrano y de todos los ataques que te puedas imaginar por parte de los fanáticos de Corazón Serrano, que yo comprendo, comprendo completamente el sentir que ellos tenían en ese momento, ¿no? Pero creo que también antes de atacar a alguna persona debes pensar, uno, en la edad en la que yo tenía. Entonces, creo que fueron bastante duros conmigo. El fanatismo definitivamente muchas veces te ciega y llegas a atacar de una manera, pues, que puedes poner a una persona en una depresión increíble, ¿no? Entonces, luego de todo este paso y de las agrupaciones, de una agrupación en específico en la que no la pasé nada bien porque había personas que siempre me decían no, no te dediques a la música, hay que retírate de acá porque eres muy mala y cosas así. Yo me quedé con la duda de si la música realmente era para mí o no. Obviamente te hacen dudar. Yo decidí viajar y me fui para Estados Unidos. Tengo a mi papá viviendo allá ya hace muchísimos años y me quedé. Perdón que te conté, justo te iba a preguntar eso porque hablas bastante de tu mamá, pero de tu papá no se sabe nada. Vengo con él. Ya, ok, ahorita sí ya. Para los que tenían la misma pregunta, entonces ese es el problema. ¿Ya? Sí, bueno, yo no vivo con mi papá hace muchos años. Yo todo el tiempo he crecido con mi mamá. Ok. Él viajó a Estados Unidos y es cuando decido viajar con él, a convivir también con él, ¿no? A tener una relación de padre e hija. Ya. Entonces, estuve alejada de la música y de los escenarios un tiempo. Ya. Y retorno, retorno el año 2018, si no me equivoco. Y la verdad no sabía exactamente qué hacer. Ya. Estoy muy en esto, pero no sabía si dedicarme a la cumbia o estudiar. No sabía exactamente qué, 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 qué vía a tomar. Ya. Entonces, es cuando se me da la oportunidad de presentarme a un programa de televisión, Miskitaki. Miskitaki, ¿ya sí viste esa parte? Ok. Y yo estaba con la duda, ¿no? De que si esto estaba haciéndolo correctamente o no. No estaba muy segura de las cosas. Y milagrosamente el musical que hice en este programa gustó muchísimo. La gente lo compartió muchísimas veces. Ahora me comentan que es el video más visto de Miskitaki. Yo la verdad que no lo puedo creer porque de tantos artistas tan buenos que hay en el ambiente andino, incluso en el ambiente tropical, porque también han ido agrupaciones tropicales, que el video de este musical sea el más visto para mí es una bendición tremenda. De verdad. Entonces, mucha gente empezó a etiquetarme y qué lindo y qué eso que lo otro. Y decía, ¿por qué me gusta tanto? Y no entendía. Y me empezaron a llamar de uno y otro lugar y empecé a ir con la música ayacuchana. Entonces dije, si yo empecé con esto, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué me alejé? ¿No? Quizás lo que pasó en el ambiente tropical también fue un modo de... en la que la vida me decía, aquí no. Aquí no. Regresa lo tuyo. Regresa lo que empezaste. Entonces, cuando yo retorno, ¿no? A la música ayacuchana. Y poco a poco, a través de hacerme un nombre, en el ambiente tropical, como te comentaba, me conocían como Carla Rodríguez. Carla Rodríguez, claro. Sí, yo era Carla Rodríguez. En el ambiente andino, un día, te recuerdo que estábamos con mi mamá siempre buscando un nombre, ¿no? ¿Nombres en qué he hecho? Ay, ¿qué es? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál suena bonito? Y yo por un lado decía, pero mi nombre suena bien. Claro. Me escuchaba, me gustaba como sonaba. Y recuerdo que hicimos un viaje a Ayacucho y me presentaron como Carla Sofía. Y me gustó lo que escuché. Y dije, me gusta buena. Y me llevaron para otra zona. Y es cuando yo decidí ser Carla Sofía. Ser Carla Sofía. ¿No? Cuando un grupo de niñas se me acercan y me dicen, ¿tú eres Carla Sofía? Y yo le dije, sí. Y me dijo, cantas bonito, que te he escuchado con tal canción y tal canción. Todas músicas ayacuchanas. Ajá. Entonces, yo le digo, qué linda, muchas gracias. Y yo dije, ok, me quedo con Carla Sofía. Carla Sofía. No se discute más. Y desde ahí se manejó Carla Sofía. Y desde ese año he continuado trabajando en un proyecto como solista, ¿no? Y gracias a Dios se ha logrado, Luis. Es algo que yo le agradezco muchísimo a Dios porque no sé si alguna otra persona hubiese soportado tantas cosas que nos pasaron a mi mamá y a mí en el camino. Desde que empecé, en realidad, porque eso es para escribir tu libro con todo lo que nos ha pasado en el ambiente de la música, ¿no? Ya tengo casi 15 años, 15 años desde que hemos empezado en este camino con mi mamá y fue muy difícil. Y han habido cosas muy difíciles que yo pude en algún momento haber dicho, ya, hay números, no quiero saber más de música. Pero le agradezco muchísimo a Dios que me haya dado siempre la fortaleza necesaria para poder seguir confiando en mí y seguir avanzando. ¿Tú crees que esos momentos difíciles hayan tenido que ver con la forma como interpretas ahora? Porque hace poco, justo cuando salió eso de La Flor de Retama, que a propósito también he visto La Flor de Retama, la escuché ahí recién. Y te juro que he llorado escuchando esa canción. Tengo un video en el que salgo llorando, de hecho, wow. Sí, es una canción muy bonita, es una canción con una historia bastante triste, ¿no? Que no merece definitivamente ser parte de burlas ni nada de eso. Ya, y a lo que iba la pregunta es, ¿tiene que ver la forma como interpretas es tan sentimental, tan sufrida, que inclusive, no sé si es parte del personaje de Carla Sofía, pero como que lloras. ¿Tiene que ver eso? ¿O de verdad lloras? ¿De verdad lo sientes? Es muy difícil explicarte, porque la música yacuchana en sí es una música muy sentida. Y cada canción siempre tiene una historia. Cuando era más niña se me hacía muy difícil, un poco más difícil interpretar algunas canciones, porque eran historias que yo no había vivido. Ya. Pero llegó también un punto en el que dije, voy a ponerme en los pantalones del compositor y en el por qué él hizo esta canción, ¿no? Pensando en qué. Pero también yo siento que tiene mucho que ver con la vivencia que ha tenido cada persona. Muchas veces dicen que te rompan el corazón, que tienes que sufrir para que puedas interpretar. Pero no solamente vas a sufrir en lo amoroso, sino que la vida misma va a ser muy difícil. Claro. Y como te comentaba, para mí fue muy difícil. Y creo que eso me ayuda a que las interpretaciones puedan salir como tú las percibes y que de verdad te agradezco, porque trato siempre de cantar lo mejor que se pueda hacer, ¿no? Y que siempre con el respeto a la música yacuchana. Y como te comento, de por sí es una música muy sentida. Muy sentida, muy triste a la vez. Muy nostálgica. Nostálgica. Sí. En tu proyecto como... Tú siempre me dices, me pareciera que estás llorando. Sí, en realidad sí parece. En tu proyecto como Carla Sofía, como solista, ¿cómo haces los arreglos? Porque he visto versiones de ti. ¿Cómo lo haces eso? ¿Tienes personas que están a cargo de eso? A propósito de eso, ¿tú tocas algún instrumento o solamente cantas? Toco un poco de la guitarra y del piano. Ok, bien. Sí. Bueno, respecto al estilo vocal o musical, creo que me ayudó también un poco el hecho de escuchar muchos géneros, ¿no? Justamente lo que te compitaba al principio. Que traté de buscar ciertos arreglos. En un momento, no te voy a mentir, cuando empecé a cantar la música yacuchana, sonaba un poco cumbia. Y la gente me decía, ¿por qué haces esas cosas? Y ya, pues, cuando fui practicando un poco más, dije, este es un punto intermedio, ¿no? Aquí no les va a molestar tanto. Y siempre he tratado de buscarle una particularidad a mi voz para que la gente pueda reconocerme. Que creo que es algo muy bonito. Que la gente pueda escuchar una canción y que puedan decir, es ella, ¿no? Entonces, a la gente le encanta, o le encantó, mejor dicho, cuando empecé a subir algunos videos, noté que les gustaban las voces suaves o las voces delgadas o una cosa así. Y traté de continuar por ese camino. Y como te digo, siempre buscándole un estilo en particular. Y el tema musical, melódico, las melodías, las guitarras, eso, ¿cómo lo trabajas? Bueno, en realidad las guitarras, no las trabajo, las trabaja más la persona que las graba. Ya. Pero lo que sí me gusta bastante intervenir es en la elección de las canciones. Ah, ok. Soy muy cuidadosa con las canciones que escojo. Lo era en la cumbia. Créeme que en la cumbia no me querían hacer grabar nada porque yo no les aceptaba nada. Ok. Porque en la cumbia todo era básico, el cor que va a cortar las venas. Ajá. Y en la música de la cumbia siempre trato de escoger canciones, no exactamente que cuenten una historia definida, lo que a mí me gusta, sino que me pueda ayudar vocalmente, que me sume vocalmente. Ya, ¿y cuáles son las cualidades de esa canción que tiene que tener para que interprete Carla Sofía esa canción? Ahorita me agarro a escribir una, ¿ya? Mira, normalmente. Normalmente me encantan las canciones que tienen agudos, no que tienen notas altas. Entonces, sí, si una canción tiene notas algo complicadas, las agarro. Porque me gusta poner un poquito de reto, se podría decir así y ver qué tanto podría dar, qué tanto podría trabajar esa canción. Ok. De todas las canciones que interpretas, ¿cuál es la canción que para ti sea la que más te gusta interpretarla? A ver, mi canción favorita. ¿Cuál sería? Eso es muy difícil. Tienes bastantes, tienes muchas. Sí, tengo muchas. Se podría decir que todas las interpreto, porque como te comento, gracias a Dios puedo escoger las canciones. Entonces, las escojo porque me gustan. Todas las que escoges te gustan. Ah, bueno, en el caso tuyo es así, porque normalmente en el género de cumbia, el dueño dice, tú grazas esta canción, tú grazas esta y tú la cantas. Y así no te gusta. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios no estoy en ninguna agrupación o no tengo a ninguna persona que me imponga lo que tengo que hacer y lo que no. Y creo que es una bendición también porque ser solista de verdad lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque en las agrupaciones de cumbia yo no tenía tiempo para nada, ni para estar con mi familia. Oye, y una cosa que me ha llamado la atención es que has evolucionado tremendamente en el género ayacuchano, wow. Gracias. De verdad, mis verdaderas felicitaciones, Carla Sofía. Muchas gracias. Mis verdaderas felicitaciones. Te has convertido en una de las personas que representan a la música ayacuchana, ya. Quieras o no. Esos millones de vistas en YouTube no son así nomás, ¿ah? Bueno, sí. Tiene su costo, tiene su costo. Claro. Ahora mismo, ¿qué se viene para Carla Sofía? Estamos preparando un proyecto bastante curioso. Ya muy pronto ustedes van a poder disfrutar de esto. Pero de momento te podría decir que yo me siento muy feliz por todo lo que se ha venido logrando en la música ayacuchana. Que en un momento no fue fácil, pero gracias a Dios, poco a poco y con mucha perseverancia, lo hemos logrado. Y digo lo hemos porque siempre hemos estado con mi mamá caminando en esto. Y ella siempre ha sido mi soporte, ¿no? Para todas las cosas que han pasado. Así que voy a seguir rindiéndole el justo homenaje que se merece la música ayacuchana. También disculpándome por haberla dejado. Porque no debe irme. Pero de todo se aprende. De lo bueno y de lo malo. Claro, totalmente. Así que sí, vamos a seguir cantando, haciendo más música ayacuchana. Y la música andina ahorita está sonando muchísimo y eso me alegra bastante. Está sonando muchísimo. Yo soy uno que ha empezado hace poco a escuchar música ayacuchana. Qué bueno. Sí. Muchas gracias. Y todo eso de la flor del retama, de ahí empezaba a derivar un poco más. Y bueno, ahí fue cuando ya te escribí para esta entrevista. Bueno, ¿qué canción vas a regalar hoy día? ¿Qué canción les puedo regalar ahora? Un guayno. Amor herido. ¿Estaría bien? Amor herido. ¿Te gusta amor herido? Me encanta. Me encanta. Ok, te regalo un poquito de amor herido. Y después otro poquito de una canción que ahorita nos identifica a todos los peruanos. Que es un guayno que ha sido declarado asesoral de música ante el Abdaic, que es el peruanos y serrano. ¿Sabes? Ok, perfecto. Vamos. Vamos entonces con un poquito de amor herido. Ya. Ok. Ok. Lloraré en silencio negra. Hecho pedazos mi amor herido. Al leer tu última carta, donde me dice ya no te quiero, donde me dice ya no te quiero. ¡Gracias! Terebunchay, deberderapischay, y mainaracankin, yo haripukutin. Terebunchay, deberderapischay, y mainaracankin, yo haripukutin, yo haripukutin. Mi hoja pasa con ti ¡Guau! Tengo acá mis palmas que no van a salir Tú no las puedes escuchar, pero van a salir en el Van a salir en el video ¡Guau! ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué forma tan tan rica de interpretar A ver, vamos con el con el guainito, con el guainito Claro que sí El Perú nació serrano de las entrañas del agua azul del titicacapuneño bajo el sol de los incas con el canto de los ríos Entre que nací antes desarrollado por el guaino El Perú nació serrano El Perú nació serrano El Perú se hizo grande Por los caminos que el chasque unió Valles, mesetas y cumbres ríos, ríos nevados Por el grandioso El Perú nació serrano Ahí está El Perú nació serrano El Perú nació serrano Gracias a ti Porque recientemente Que sigues mi carrera Hace muchísimo O sea, casi seis años Así que mil gracias De verdad por eso Lo aprecio muchísimo Sé que han habido momentos En los que quizás Muchos han podido haber desconfiado De toda la situación Que se presentó Que se nos ha presentado En el camino Pero ustedes siguen acá Acompañándome Y eso para mí es bastante Les agradezco con todo el corazón Y vamos a seguir haciendo música Y ustedes son el soporte De todos siempre Y por ustedes es que Vamos a continuar en este camino Sin llorar ¿Cómo te encuentran En las redes sociales, Carla? Me encuentran como Carla Sofía con K En todas las plataformas digitales Estoy con ese nombre Ok, Carla Muchísimas gracias De verdad Ha sido muy entretenida La entrevista Un privilegio enorme Tenerte acá Y que seas parte De esta serie de videos Que vengo haciendo A varios artistas Y pues Qué lujo tenerte acá De verdad Muchísimas gracias Por ser parte De esta entrevista Y espero muy pronto También poder Ir a un concierto tuyo Claro Claro que sí Te vamos a estar pasando La invitación A apenas se presente La oportunidad No te preocupes De verdad Muchísimas gracias Ok